Tenemos que hacerlo muy bonito para los perritos. Porque esto va dedicado a los perritos del santuario. Vaya, vaya. Hola. Vengo llegando y me encuentro con esto. Es que estábamos haciendo... Niñas traviesas. Pues déjenme, les voy a decir algo. Esperen, no te molestes. No me gusta, te vengo de rescatar a un perrito. ¿Cómo quieren ver? ¿Sí lo quieren ver? Sí. Ok, déjenme se los traigo, pues. Perdón. ¿Y qué tiene? ¿Y tiene una enfermedad? No tiene nada, pero está lleno de pulgas. Está mordido. De garrapatas. Mordido. ¿Qué es lo que tiene acá de sangre? Hola, Gisela Estrella. Y el día de hoy tengo invitadas muy especiales que es... Gisela, Anel y Deana. Y el día de hoy vamos a pintar el santuario. Ok. Pero vamos a pintar el santuario para que los perritos tengan un hogar mejor donde vivir y esté más bonito. Sí, porque los perritos se merecen lo mejor del mundo. Sí, la verdad, sí. Entonces, la verdad, nosotras no somos muy buenas pintando. Entonces, le vamos a pedir ayuda al departamento de arte. ¿Están listas? Sí. Sí, comenzamos. Vamos. Sí, morra. Y pues ya vamos a empezar a pintar, pero alto. Para no ensuciar el piso y que los perritos luego no se vayan a enfermar cuando estén jugando, vamos a poner periódico. Y también tenemos nuestro mandilito para no mancharnos la ropa. Pero también le tenemos que pedir ayuda a los departamentos de arte. Sí, para la voz. Entonces, hay que poner los periódicos. Ok, vamos. Creo que ya hay muchísimos periódicos. Bueno, pues ahora van a pasar nuestros amigos de arte. Ellos nos van a ayudar a marcar para nosotras luego rellenar. ¡Hola! ¡Holi! Ellos nos van a estar ayudando el día de hoy. Ellos son los que hacen todos los sets de nuestro canal de Like y de todo Badabun. Esto es una guía para que nos salga mucho mejor y tenemos que rellenar todo. Así, nomás con pintura y hermosísimo queda. Ellos rellenan y nosotros rellenamos. Sí. Y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por los perritos. Sí. Ya quiero empezar a pintar, estoy muy emocionada. Nuestros amigos de arte traen las cosas para pintar. Entonces, ¿qué hay que comentar, por favor? Sí. A mí me gusta mucho pintar. Muchas gracias, chicos. Lo que van a hacer con la pintura, los pinceles, van a meter el pincel a la pintura. Si sale con mucha pintura, van a limpiar un poquito. Esto es para que cuando muevan el pincel, no se chorree y manchen el piso. De preferir si usamos la chiquita. Así es. Ok. Y van a usar las brochas para las partes más grandes. Ok, yo quiero, ¿puedo usar el rosita? El rosita. No, yo lo quiero usar, por favor. Somos amigas, ¿qué te parece? ¿Pueden compartir? El corazón es rosita, yo una parte de la parte. ¿Tú puedes agarrar la tapadera? Y tú agarras esta. Ajá, y ahorita tú pintas la mitad del corazón y yo pinto la otra mitad. Como estamos amigas, va a haber más partes rosas, ¿no? Sí. ¿Sí? Me encanta pintar. Estrella, ¿te gusta pintar a ti? Sí, me encanta. Ok, ¿empezamos ya? Sí. Lo que van a hacer aquí, ven la línea, ¿verdad? Sí. Van a pintar por dentro de la línea. Pueden hacer con esta parte. Este está cuadradito y delgadito. Lo pueden agarrar así y se van por toda la orilla. Y ya después se van hacia adentro. ¿Ves? Así. Ok. ¿Va? Las flores rosas, ¿verdad? Aquella. Las flores rosas. Parece chocolate. Amigo. Dime. Esta va rosa. Así es. Ok, yo ya voy a empezar a pintar. Ok, va rosa. Annette, ¿qué te tocó pintar? Yo voy a pintar los arbustos. Amigos, si quieren ver todos los sets o cosas y que hacen ellos, vayan a su Instagram de Badabun, de los sets de Badabun. Así que, para que los vayan a seguir. ¡Qué bonito está quedando! Me siento muy orgullosa de mi propio trabajo. Y fíjense que no me estoy saliendo de la línea. O sea, esto está precioso. Y muy debatido. La estoy intentándose con delicadeza. Miren cómo está quedando. Muy bonito, pero no hay que dejar ninguna parte blanca. Sí, porque así queda más bonito el santuario. Y más colorido. Tenemos que hacerlo muy bonito para los perritos. Porque esto va dedicado a los perritos del santuario. Estoy nerviosa, no me quiero salir. Comenta acá abajito cuál es su color favorito. Comenta aquí abajito qué parte de Badabun te gustaría que pintáramos. Amiga, ¿tienes la tapa de lápiz? Ahí está. ¿Dónde? ¿Qué necesitas, Estrita? Es que yo estoy pintando esto. Ah, mira. Lo que puedes hacer es pedirle tantita pintura. Sí, de hecho, eso es lo que iba a hacer. ¿Pichero yo te ayudo? Así. ¿Anette, me apreces? Sí, claro. Oye, en el bote se ve diferente. Lo que pasa es que a este bote le pusimos, a este verde le pusimos blanco para hacerlo más claro. Recuerden que cuando agarran un color y le ponen blanco, se vuelve el color pastel. A mí me encantan los colores pasteles. A ustedes les gustan, pónganlo aquí abajito en los comentarios. Oye, soy muy buena. Yo también, mira. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿El pasto? Ándale. Tú ya pensaste que estaba haciendo otra cosa que no era verde. ¿Qué andas haciendo, Estrellita? Lo mismo que tú. ¡Eh, chócalas de lejos! ¡Pum! Me encanta porque ustedes están haciendo lo mismo y nosotros estamos en el mercado. Ok. Ya me cansé de estar así, en cada perro, ok. Todo por el santuario de perritos. ¿Ustedes, honestamente, qué creen? ¿Que nos va a quedar bien o que la vamos a arruinar? Pónganlo aquí abajito en los comentarios. Realmente creo que me está quedando horrible. No, no creo, la verdad, te está quedando muy bien. Creo que no nos está quedando tan mal. No, tan mal no. A ver, nos está quedando muy bonito. Pero esto es un trabajo en equipo. Yo prefiero trabajar en equipo que sola. Yo también. ¿Y saben qué? Con el mejor equipo. Y con la lágrima, ¿no? Esto es súper divertido. ¡Gracias! 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 Oigan, creo que no nos está quedando tan mal. ¡Vaya, vaya! ¡Hola! Vengo llegando y me encuentro con esto. Es que estábamos haciendo... Niñas traviesas. ¡Espérenme, les voy a decir algo! ¡Esperen, no te molestes! No me gusta. ¿No? No me gustó. ¡Esperen, no te molestes! ¡Me encantó! Lo hicimos para los perritos para que tengan un lugar más alegre. Está increíble. Y más colorido. ¡Guau! Ahorita todavía no salto un poco. Oye, se la rifaron, ¿eh? Muy buen trabajo todas ustedes. Estoy muy orgullosa de ustedes. Eso. Me gustan los colores. Azulito, un corazón. Oye, está bien padre ese de ahí. ¿Cuál es este? Yo hice. ¿Tú le hiciste el café? No, nada más pintaste poquito. Los de arte nos ayudaron. Y también hay un perrito ahí. Eso está increíble. Ese lo hicimos de estrellita y yo. Pues la verdad, niñas, muchísimas gracias por darle un poquito más de color a esto. Gracias. Creo que esto era lo que le faltaba al santuario. Era el toque. Sí. Creo que yo me presento el santuario. Muy bien. Sí, sí. De hecho, por eso me ven todo lleno de pelos y eso porque vengo de rescatar a un perrito. ¿Cómo que es el perrito? ¿Sí lo quieren ver? Sí. Ok. Déjame, se los traigo pues. Ok. Ya está. Perdón. Ay, quiero ver el perrito. Ay, me encanta cuando rescatan perritos. La verdad, tengo que admitir que no nos quedó tan mal. Quedó bien. Estrella, ¿qué está? Estrella se está pintando su mandilito. Estoy haciendo más arte. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué se los voy a enseñar de lejitos? Ok. Porque viene con el veterinario. ¿Y qué tiene? ¿Y tiene una enfermedad? No tiene nada, pero está lleno de pulgas. ¿Está mordido? De garrapatas. Mordido. ¿Y lo que tiene acá de sangre? ¿Qué tiene? Es que le quitaron unas garrapatas, imagínense. Parecían así, unas cosas enormes. ¿Y es niño o niña? Es niña, se llama Kira. Pero ustedes van a ver que ahorita le vamos a pegar un bañito y va a quedar como nueva porque sí, nada más es lo estético. Está muy mugrosa, pero se va a alivianar. Pero está muy bonita. Así es. Pero ustedes van a ver el cambio, ¿eh? ¿Pero a poco no está hermosa? Está hermosa. Bueno, pues la voy a dejar allá. ¿Y la pancita está apalazada? Tiene muchas lombrices. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso tiene la pancita así, cuando están de la calle se llenan de lombrices. ¡Qué feo! ¿Qué es eso? Pero para mañana ya no va a tener ninguna. Ustedes no se preocupen, ya la vacunamos. ¿Quién la abandonó? ¿La abandonaron? Pues no sé, tiene tres meses, imagínate. ¿La abandonaron? Es una bebé, es una niña. Pero bueno, ya me voy a ir a bañarla. Para que hagamos el cambio. Así es. ¿La mordieron? Sí, la mordieron, al parecer, de este lado. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por esto. Creo que Kira se los va a agradecer mucho y todos los perritos que vengan al santuario. Muchas gracias. Cuídense, niñas, aquí voy a estar. Ya quiero ver esto bien terminado. Ok. Eso, ya está. Si ustedes quieren ver la transformación de Kira, vayan al canal de Patitas al Rescate o si no, al de Badabun para que vean la transformación. Oigan, chicas, tengo una idea. A ver. ¡Tavo! ¡Tavo! ¡Ven! ¡Ven, Tavo! ¡Rápido! ¡Rápido, ven! ¡Cárrele, cárrele, cárrele! ¿Ven? ¿Qué te parece si te pintamos tu camisa de Badabun? ¡No! ¡Ven! Yo pido esta parte de acá. No, yo pido también atrás. Es que yo solo esta parte. Mira, mira. ¡Una, dos, tres! ¿Te sientes frío? Se siente, sí está helado. ¡No te muevas! ¿Es en serio, niñas? Sí. O sea, y que nada más me van a pintar así. Espérate. No, yo voy a hacer algo especial. Ah, tú vas a hacer algo especial. Te reto a que cuando terminamos, que salgas a la calle. ¿Que salga a la calle? ¡Sí! Pero se van a reír de mí. No pasa nada. A ti te tiene que importar lo que tú pienses, no los demás. Dios, ya escucharon. Esta fue una gran lección del día de hoy. No nos debe de importar lo que la gente diga de nosotros. Me gusta. Espérate. Pero ya va a estar acordada tu camisa. Te va a gustar lo que estoy haciendo. Ya va a estar acordada tu camisa. Te lo estás jugando, estrellita. Espero que te hayas tomado una foto antes de cómo estabas limpio. Yo puedo pintar algo. ¿Y tú qué estás dibujando? Yo estoy haciendo rayones. Ah, ok. No te digas qué es lo que estás dibujando en mi espalda. Una sorpresa, muy sorpresoso. Una sorpresa. Este arte abstracto contemporáneo. Vaya. ¿Listo? ¿Ya quedó? No. ¿Todavía no? No. Ah, pues ustedes si quieren acabar la pintura, todavía les queda la pared del chanfá. No es cierto. Ya casi la terminamos. Espérense, sí, espérense. Me encantan los detalles, ¿no? Acabé todo bien. Espérate, todavía no terminé. ¿Todavía no? ¿Ya está? Ya. Yo también. ¿Ya podemos enseñarle a la cámara? ¡Sí! ¡Sí! De mi parte, sí. De tu parte, sí. Mi parte quedó bien padre, amigos. Les va a gustar. Una, dos, tres. Nadie hizo ruido. ¿Qué me dibujó? Dicen patitas al rescate. ¿Patitas al rescate? Sí. Necesito que le tome una foto para ver qué es. Y tiene varias huellitas. Sí, a ver, a ver, tú me una foto hiciste. Ok. A ver. Próximamente a ver tomando fotos. Patitas al rescate. Desde ahora, esta, amigos, es mi playera favorita. Me encantó. Muchas gracias por este detalle. Ok. Este, bueno. Nunca la laves. Nunca la laves. Salamete tú, lávate. Yo no me lavo. Yo no me lavo. Las quiero mucho. Bye. Bueno, vamos a ver qué nos falta. Chicas, ¿qué les parece si firmamos y ponemos nuestras huellas? ¡Sí! Yo pido rosita para mi huella. Yo también quiero rosa. Yo tengo que pensar cómo ponerme de varios colores. Yo voy a hacer una mano rosa y la otra de otro color. Yo creo que... Ya, dale. ¿Dándole la firma? Ponlo aquí y ya la pongo junto aquí. ¡Gracias! 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 No, en serio, no, es mío. Pero aquí, chocarlo, ¿sabes qué? Otra. Una, dos, tres. Otra vez, otra vez. Ok. Una, dos, tres. Es que están huidas balosas. Miren, se sienten super suavecitas las manos. Pues ya terminamos de pintar la pared del santuario y quedó super bonita con las firmas de nuestras manos. Te hacen tantas las firmas. Sí, super bonitas. quedaron muy padres comenta aquí abajito si te gustaría que pintáramos tu cuarto porque estaría muy muy padre bueno y esto fue todo por el video de hoy espero que les haya encantado yo me divertí demasiado y ustedes? si yo también la verdad que estuvo super padre super divertida saben que fue como un video muy diferente eso fue muy padre super diferente pero a mi me encantó si quedó super bonito super padre y no olviden a votar y no a votar y nos vemos en el próximo video bye